Música Amigo hoy vengo a ofrecerte un nuevo estilo de vida Y junto con tu familia tu vida pueda cambiar Es una empresa muy seria de la que te vengo a hablar Se llama Muscari Amigo, detalle internacional Con su sistema de redes tu puedes vivir tranquilo Con las mejores ganancias para que seas bendecido Con su exquisita fragancia vive siempre perfumado Y con el VIP mi amigo tu conquistas el mercado Y con el VIP mi amigo tu conquistas el mercado Debes conseguir tu 7 para comenzar tu empresa Que esos 7 traigan 7 constructores de riqueza Comprando el 7 por 8 puedes duplicar tu renta Y con el VIP mi amigo multiplicas tu riqueza No hay empresa que prospere si no haces buena inversión Serás un rinoceronte siempre vivirás mejor Veniendo el 7 por 8 comienza tu solución Y con muchos vendedores tu que crees que serás mejor Nuevo Kalis Con padre Carlos Mario Vergara Con Carlos Mario Vergara En Mucari tú la encuentras y la puedes realizar Es una empresa que brinda para nuestra sociedad Productos garantizados de excelente calidad Con su sistema de redes tú puedes vivir tranquilo Con las mejores ganancias para que seas bendecido Con su exquisita fragancia vive siempre perfumado Y con el VIP mi amigo tu conquista es el mercado Y con el VIP mi amigo tu conquista es el mercado Debes conseguir tu siete para comenzar tu empresa Que esos siete traigan siete constructores de riqueza Comprando el siete por ocho puedes duplicar tu renta Y con el VIP mi amigo multiplicas tu riqueza No hay empresas que prosperen si no hacemos una inversión Serás un rinoceronte siempre vivirás mejor Veniendo el siete por ocho comienza tu solución Y con muchos vendedores tu ya que será el mejor Nuevo Califica Junior tu ya que será el mejor